¿Y viajas por trabajo? Descanso. Tengo una prima y tengo un hotel en los Tende. ¡Qué alegría tenerte! Me voy a tomar unos días que hace bastante que no me tomo vacaciones. Es que este lugar es soñado. ¡Ay, qué frío! Ay, Mari, no sabía que estabas acá. Hace mucho que no te tocó. Buscábamos un lugar tranquilo para descansar y me acordé de tu recomendación. ¿Recuerda, doctor? A ella le encanta volver la cosa a los hombres. Más le vale que no se le ocurra meterse con vos. ¿Está pensando algo? ¿Quién te gusta de verdad? Me gusta gustar. ¿Está mal? Parece que las tormentas desatan las pasiones. Por eso clavamos las ventanas, para que no entren ni salgan. Sos insoportable. Te vas a quedar sola vos. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? Me buscás, me enamorás, me dejás. Quiero estar sola. ¡Enrique! Hay que llamar a la policía. Esta podría ser la causa de la muerte. ¿Quién tiene acceso al galpón? Todo. A mi hermana no le hizo bien encontrarlo acá. ¿Usted conocía a la víctima? Olvídate de mí. Necesito que me digas que hablaste con tu hermana. ¡Usted la mató! ¡Eso no es verdad! ¡O él la mató! ¡O él se quiere! Señor comisario, los celos y el dinero son motores muy poderosos. ¡Mari! Y el amor también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.